Música Buenas, yo soy Rafael Antonio Guerrero recuerdan los peregrinos hemos hecho varios trabajos con los peregrinos por fin Danilo Medina se dignó en recibir a los peregrinos porque ya la noticia estaba calando internacionalmente y Danilo sabe las intenciones de nosotros que lo podemos traducir a los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad que es lo menos que se está haciendo contra 613 familias pero yo me siento un poco bien me siento complacido porque nuestro trabajo está rindiendo frutos le doblamos el pulso al gobierno el gobierno entendió que no puede continuar el gobierno entendió que es lo más importante que no puede seguir jugando con el pueblo porque nosotros estamos aquí para defenderlo nosotros estamos aquí para alzar nuestra voz para que el mundo entienda para que el mundo vea escuche la reacción de este gobierno contra los infelices la doble moral de este gobierno ahí seguimos viendo al director del IAD justificando lo injustificable pidiendo que debemos ser responsable con la propiedad privada pero caballero y es que usted no acaba de entender que usted fue un irresponsable cuando el presidente delante de la prensa y delante de 613 familias campesinas gente de lo más del estrato social más humilde más pobre le preguntaron a usted si ya estaba listo el gobierno para titular a esa gente y usted irresponsablemente dijo que sí entonces ¿dónde es que vamos a buscar la responsabilidad? conversando con el padre Miguel Ángel Grullón este nos dijo que a su entrada a Palacio se reunieron con el secretario administrativo de presidencia el señor José Ramón Peralta y que José Ramón Peralta al escuchar el clamor las vicisitudes los abusos las torturas que han vivido estos campesinos se indignó y lloró con ellos lloró porque yo le decía a ustedes que quien trata el problema lo que están viviendo estas familias tratadas como animales como salvajes si tiene sentimiento llora porque es algo desgarrador lo importante es que el gobierno está tratando de buscar una salida a este atropello a esta situación grave que están viviendo estas 613 familias se pactó una reunión para el próximo jueves pero mientras tanto todas las partes involucradas vía el gobierno estarán tratando de buscarle un bajadero a este clima desolador de esas 613 familias lo dejo con un video los peregrinos por fin gracias a Dios entrando a palacio y luego con un audio ya reunido con el señor Peralta al padre Miguel Ángel Grullón explicando los pormenores de esa reunión así es siendo la clase del mediodía nos vivió en palacio presidencial el ministro administrativo de la presidencia señor José Ramón Peralta junto al director del IAD al director del CEA también estaba nuestro diputado Yandui Rodríguez la defensora del pueblo la doctora Soya Martínez Guante y toda la directiva de la asociación también había algunas otras personalidades que nos acompañaban como la directora de CONAN el Consejo Nacional de la Niña entonces después de una oración y una presentación de todos nos dio la palabra el señor José Ramón Peralta para que le dijésemos pues todo lo que ha vivido la asociación los campesinos y campesinas de Mamá Tingó en Vicentilla en la provincia del Segui con todo lujo de detalles él nos escuchó cuando le contábamos de los apreciamientos de las torturas de ese fuerte desalojo del 6 de septiembre del año pasado él cada vez se pone más triste y casi llora yo creo que lloro cuando ya hablamos de la asociación de Carlitos ¿verdad? entonces ya él dejó el turno al director del IAD al director del CEA donde ellos ya tienen la parte más jurídica de investigación también nosotros le mostramos los documentos el mapa que el día hizo la investigación en el año 2016 y después de intercambiar muchas impresiones sobre todo el ministro de la presidencia José Ramón Peralta en todo momento siempre decía que no había derecho a que a estos campesinos y campesinos a todos nosotros que hubiera hecho ese fuerte desalojo esas criminalizaciones esas torturas lo fue repitiendo a cada momento incluso llegó a decir que aunque la propiedad fuera privada que se va a investigar todo eso aunque la propiedad fuera privada nunca se puede ver la vez orden de desalojo nunca se pueden haber hecho esas torturas nunca nunca se puede tratar de esa forma no a un campesino a un dominicano a una dominicana entonces ya finalizando él dijo que va a hacer una investigación en todos los sentidos con todas las herramientas administrativas jurídicas en todo lo que está en su alcance que le demos estos dos días para que el jueves en la tarde ya nos ha convocado para que el jueves en la tarde nos vamos a reunir de nuevo con él en el palacio para darnos una respuesta a todo esto que pedimos y confiamos confiamos que va a ser una respuesta muy positiva porque él está de nuestro lado conmovido y está de nuestro lado sufriendo esta situación y también hablando en nombre de nuestro presidente Danilo Medina que le expresamos nuestro más profundo tres a mes en todo momento que él quiere que los campesinos y campesinas no solo de la clorra sino de todo el país se les trate con dignidad se les trate con todo aquello que se merecen porque son personas que son quienes nos alimentan así mismo lo decía él en sus palabras fue muy cordial el encuentro se rompió el hielo pidieron excusa por estos fuertes desalojos por también la situación que se presentó aquí en el frente a palacio donde estábamos acampados y bueno confiamos 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 en que nuestro gobierno de la mano del ministro José Ramón Peralta y de todo el equipo de gobierno de nuestro señor presidente Danilo Medina pues va a buscar esta solución que tanto anhelábamos que tanto esperamos y que con toda la esperanza del mundo y Dios delante vamos a tener pueblo dominicano estamos avanzando ya ustedes ven que la voz de nosotros se escucha que se nos presta atención y tenemos que hacernos más fuerte bendiciones no te voy a fallar no te voy no te voy no te voy ¡Gracias!